Me llamo Uriel Fogué y soy arquitecto, doctor, reciente, y trabajo básicamente en cuatro campos, como cruzados, que serían la docencia en universidades, ahora mismo estoy dando clases en la Universidad Europea, la producción en el estudio de arquitectura ELI, asociado a otros arquitectos, Carlos Palacios y Llevar Gil, la investigación con el grupo Intersección de Filosofía y Arquitectura y con el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, y la difusión, durante muchos años hemos estado vinculados a distintas publicaciones, como la revista UHF, y también como haciendo papers, escribiendo, haciendo trabajos, etc. Voy a contar una serie de proyectos y de experiencias de investigación. Entonces, me pareció interesante agrupar todos estos temas bajo problemas. Serán seis problemas, que serán ejemplificados con el modo en el que nos hemos posicionado, o bien desde el estudio en el que yo trabajo, que se llama ELI, o bien a través del Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, que es otro experimento. Los temas, básicamente, van a ser, el primero, tratará sobre la caja negra de la ciudad y todas las tecnologías invisibles que discurren en la ciudad. Digamos, el planteamiento es que vivimos sobre una ciudad que es completamente invisible y que discurre paralela a nuestro día a día, y, sin embargo, la manera en la que estaba organizada la ciudad se ha transformado en las últimas décadas y, por lo tanto, cómo los arquitectos tenemos que enfrentarnos a este problema y cómo nos hemos posicionado nosotros en relación a este tema. El segundo sería cuestionar cuál es el papel de la arquitectura en los procesos de mediaciones afectivas, podríamos decir, es decir, cómo la arquitectura y el diseño, en general, tiene una capacidad para activar determinados afectos y qué capacidades tiene, pero también cuáles son los límites, incluso los peligros, por ahí. El tercer tema será en torno a ciertos espacios domésticos y algunos proyectos que hemos estado trabajando en los que hemos entendido el espacio doméstico como un espacio para hacer ensayos con uno mismo, como experimentos con uno mismo y, por lo tanto, cómo podríamos comprender la arquitectura en ese contexto como una especie de infraestructura para experimentar con la propia personalidad, con la propia identidad, con las muchas personas que somos, etc. El cuarto sería un problema al que nos enfrentamos cada vez más que es cómo podemos dar una continuidad entre el high-tech y el low-tech. O sea, trabajamos rodeados de high-tech, pues, smartphones, etc., 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 incluso también en las obras, pero a la vez tenemos que encontrar ciertas continuidades o pactar acuerdos con otras tecnologías que son absolutamente low-tech, pues, por diversos motivos. El quinto tema sería relativo a políticas del cuerpo y cómo el cuerpo es un espacio político desde diversas controversias y, bueno, enseñar algunos experimentos en los que hemos reflexionado en torno a este tema y cómo la arquitectura, de alguna forma, también participa como una tecnología más en la configuración de los cuerpos. Y el último sería cuestionar cuál es el papel de la ficción, en concreto de la ficción política, como espacio para construir un contexto crítico, para activar ciertos debates, para renovar los vocabularios, etc. En realidad no son problemas estancos, como podéis imaginar, o sea, que todos están relacionados unos con otros y los proyectos no pertenecen exclusivamente a un campo. Pero sí me pareció interesante presentar muchos de estos proyectos o estas propuestas de investigación como casos, casi, ni siquiera como casos excelentes, de respuestas perfectas, porque muchos, de hecho, ahora los vemos y ni siquiera nosotros daríamos la misma respuesta. Pero lo que más me interesaría sería que se activaran esos debates e incluso esos pequeños desafíos, los que hemos tenido que posicionarnos, muchas veces a toda velocidad, sin ni siquiera saber qué hacíamos. Vamos a trabajar en un pequeño grupo de lectura, en un experimento, que sería hackear un texto de Jacques Rancière, que se llama Las paradojas del arte político. Y la idea es sustituir la palabra arte y artista por arquitecto, perdón, arquitectura y arquitecto, arquitecta, y ver qué pasa, no tanto equiparando el arte con la arquitectura, que es un debate que ahora mismo no es tan interesante para lo que creo que puede surgir ahí, sino sí que cuestionar cuáles son las capacidades de la arquitectura como en un marco político, si existe algo así como una arquitectura política, igual que existe un arte político, cuáles son los límites o qué formulaciones estamos reproduciendo ahora mismo todos relativo a este tema, etc. Creo que ese texto es muy lúcido para hablar de todo esto. Y me parece que este sitio y este ciclo es como un sitio perfecto para hacer esas preguntas con las que nosotros, tanto en el Gabinete de Crisis como en ELI, estamos trabajando. Y creo que aquí hay un contexto muy bueno. Vamos, yo tengo mucha curiosidad por ver qué va a salir mañana, qué conversaciones se van a cruzar, y evaluarlo un poco, a ver si funciona. Ese es el plan.